Al presidente actual de la Cámara de Representantes, David Racero, usted debería acogerse a la normativa que le permite hacerse a un lado en el debate de la reforma a la salud. Las deudas y la relación que tiene su tío con el sector son un impedimento y usted lo sabe. Mensaje de Enrique Gómez ¿Cómo así me quedé pensando? David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, finalmente reconoció su impedimento. Por cuenta de su tío, el señor José Luis Mallorca Castilla, unos grandes operadores en el tratamiento de cáncer en el país y que a través de una de sus empresas solidariamente debe más de 860 mil millones de pesos a la liquidación de Café Salud y no los va a pagar. Y nos dicen que se va a tramitar mi recusación contra el doctor Racero, me imagino, espero, la semana entrante ante la Comisión de Ética. Y la Cámara de Representantes y la coalición de gobierno pues rechazó el impedimento del señor Racero. Yo, doctor Racero, creo que es un error que usted participe en la discusión y votación de la reforma a la salud. Debería acogerse al artículo tercero de la ley 2003 de 2019 que reformó la ley quinta y a aplicar la objeción de conciencia. Y va a decir por qué. Cositas que vienen en el trámite y que de pronto explican su activa presencia en la Comisión Séptima de la Cámara. Recordemos que el artículo 92 de desestimación de la personería jurídica de entidades en liquidación en las cuales se comprueba que se ha defraudado a los acreedores no aplica retroactivamente. Es decir, no le aplica a mi tío, al tío de Racero. El artículo 125 del régimen de transición, en sus numerales 9 y 10, trae la posibilidad de que, por una parte, SISA, la central de inversiones del Estado de Activos en Recuperación, le coja los bienes y las carteras a IPS privadas en liquidación y que la nación finance esas IPS. Como también lo dice el artículo 142, que habla de créditos blandos de la nación a IPS privadas que estén en crisis o tengan cartera de IPS. ¿Eso acaso no beneficia a mi tío? Al tío de Racero, digo. Representante, yo creo que hay que mantenerse al margen, dejar que la primera vicepresidente siga aprendiendo en el trámite de esta importante reforma, porque yo creo que ese impedimento es real, es grave y la opinión pública sabrá castigarlo. Y a nivel disciplinario habrá que mirar también las consecuencias si usted insiste en votar la reforma a Racero.